Como una promesa eres tú Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú Eres tú, como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Eres tú, mi vida, algo así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú Eres tú, eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú, mi vida, algo así Eres tú 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 Yres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. Yo la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, cuando sores, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Música Piensa en mí, cuando sores, cuando llores, también piensa en mí. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti. Cállate niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir, ya desde el cielo te cuidarás. Cállate niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duermes sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores, no llores más. No llores, ay, 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 ay. Tú la puedes consolar. No llores, no llores más. No llores más. No llores más. No llores, ay, ay, ay. Solo por ti Calla niña no llores más No llores ay 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 Tú la puedes consolar No llores ay 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 Tú la debes consolar Cállate niña no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate niña no llores más No llores ay 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 Tú la puedes consolar No llores ay 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 Tú la debes consolar No llores ay 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 Tú la puedes consolar No llores ay 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 No llores ay 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 No llores ay 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 Tú la debes consolar No llores, ay, ay, ay Tú la debes consolar Todas las calles llenas de gente está Y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad La ciudad sin ti está solitaria No tienes algo con alguien a parar Nos abrazamos, pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti está solitario ¿Por dónde están? Dime qué fue de nuestro amor Es que quizás Y aún no te daba lo mejor Cada mañana te quiero mucho más Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres y a mi lado volver Pues la ciudad sin ti está solitaria Está solitaria Está solitaria Está solitaria Desde que tú no estás aquí No sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que lo meñe Que es tu perdón Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que sólo tú Me puede ir 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 Era muy complicado Yo sé que nunca te mentí Siendo tu amor Todo te di Que yo te voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que sólo tú Me puede ir Tú eres juez y jurado Mi vida está en tus manos Dónde T начensamos Hoy Focas Tenemos que ir En delante Salud Si te Creyes Trong Todo sea felicidad Y también Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Tú eres pues sin jurado Mi vida está en tus manos Créeme, sea yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo, por favor Y no me guardes más rincón Sin tu regresas en verdad Todo será felicidad Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar ¿Qué tal? A fresa y al limón A mermelada de miel de abeja sabes son Sabor, sabor De rojo melocotón Sabe tu piel cuando te beso sin saber Que hablo de mis dulces De sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con cepo Cada recodo, cada línea es un verso Oh, sabor, sabor A la canela y flor A fresca hierba buenas a besos No me digas que no Que soy como la fuerte hierra y crezco Y trepo por las piedras sin saber Que más me enredo En tus locos besos que me llevan A flotar al universo El hichir de gotas De un almendro que florece A cada paso del invierno Sin saber que es una trampa con cepo Cada recodo, cada recodo Cada línea es un verso Oh, sabor, sabor A la canela y flor A fresca hierba buenas a besos No me digas que no Que soy como la fuerte hierra y crezco Y trepo por las piedras sin saber Que más me enredo En tus locos besos que me llevan A flotar al universo El hichir de gotas De un almendro que florece A cada paso del invierno Sabor, sabor, sabor De un almendro que florece Quizás no supe hablar Cuando te vi Hay algo en tu mirar Que nunca vi Silencio sin piedad En vez de amor Mas cuando quise hablar Alguien cantó Juntos bailando van Alrededor Mientras miraba yo Frente a los dos Sentí que alguien habló Y era tu voz Cuando te acarició Alguien cantó Y en la oscuridad De pronto comprendí Que mi orgullo Fue el que te hirió Ya ves que sin querer Yo mismo te guié Junto a su lado Como antes Como antes Ya pasó Quizás no pude hablar Cuando debí Mi mente controló Mi corazón El precio que pagué Fue verte así Y cuando te abrazó Alguien cantó Cuando perdí Tu amor Alguien cantó Pero no tengo Quítá Quítá Con Quítá Por Lo mismo Quítá Ya ves Tú eres para mí, destino de mi amor, y siempre fiel a ti, mi corazón latió. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Un rumbo sin igual Fuiste de libres de andor Me quedé queriéndome